Muy buenas, en el capítulo anterior descubrimos las intenciones de Mercer con respecto a unas sondas cartográficas. A continuación las destruimos junto con un puesto de avanzada. Continúo con el capítulo 29 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, completa presión en aumento. Yo creo que el juego se está acercando a su final ya. Nueva misión, una debilidad oculta. Vale, voy a saltar... ...a algún sitio donde hay una mesa de fabricación. A fabricar... ...pero lo que tenía que era el arco, ¿verdad? La diadema. La diadema. Eso voy a hacer. Vale, y después de fabricar la diadema, no la voy a entregar. ¿Cuánto...? ¿Qué porcentaje? 89%. Vale, se supone aquí. A ver que me asegure. Diadema de acro. Y ahora se supone que me tiene que decir dónde entregarla, porque ya tengo la diadema, porque ya tengo la diadema. ¿O no? No me lo dice. Diadema de acro... Está bien, está bien hecho. Está bien hecho. A lo mejor voy a tener que buscarlo. A lo mejor voy a tener que buscarlo. ¡Chau! ¡Chau! No me lo dice. ¡Chau! No me lo dice. Chilean? Gracias. No lo encuentro. Ah, mira, mira, mostrarme el mapa, espérate. Sí, es aquí, es ahí. Bien, entonces sí que me cuenta. Vale, voy a entregar aquí, ahora sí, la diadema. Vale, no sé si debería empezar a hacer ya el equipo. El equipo es bueno. Vale, este arco es para entregar también. Vale, sería un arco pesado. Debería mirar primero que tengo en el... no sé si aquí habrá una. No, aquí no hay ningún... No, no hay. Para ver lo que tengo dentro de... ¿Cómo se llamaba? Ahí, el... Ahí, la bolsa común. No hay. No hay. ¿Dónde puede haber mecha de fabricación? Vale, las hondonadas creo que hay, ¿no? Esa de fabricación, fogones, artesanos... Punto de cambio. Sí, yo creo que aquí hay. Pero no me acuerdo cómo lo llamaban, el... el alijo. El alijo. No crees que... Está algo extraño últimamente. No. Siempre ha sido algo extraño. Más que de costumbre, ¿quieres decir? No sé si, si, si. Ajá. La gente no descarga unirse a la resistencia. Punto de cambio, no. Mesa de fabricación. Normalmente el alijo está cerca de la mesa. El otro día oí un trueno metálico en el fosque Parece que la gente del cielo se acerca cada vez No pueden conectarse con él El viejo Uniluk hablando con los árboles Con Pandora sucumbiendo Tal vez sea lo mejor No recuerdo mal, aquí había No Esto de equipamiento no Este, este es Vale, ahora Debería buscar, a ver Ya que lo limpie, lo dejé todo bastante limpio Debería buscar La salvia, la voy a quitar ahora Voy a centrar En el arco pesado Cualquier raíz Pero no va a ser cualquiera Va a ser la mejor raíz que pueda A ver, raíces Noventa y tres Noventa y tres O raíz de árbol harapo O raíz de espora Uno de los dos Pues por ejemplo La del árbol harapo Que recuerdo que hay muchos árboles de estos A ver cuál es el mejor sitio Junto a la cascada Desde Emerge desde el gigante lloroso Pero habrá que mirar si sé dónde está eso Al noreste del bosque Todo a la cascada Que emerge desde el gigante lloroso El gigante lloroso está aquí Bien, lo tengo Y estas son las cascadas O sea, los mejores árboles Están aquí arriba Vale, entonces Ese me lo quedo Lo siguiente sería Cualquier junco Vale, los mejores juncos que tengo Cincuenta y seis Veintiocho Veintiocho Veintiiete Y veintiocho Este Junco de barranco pálido Ah, este es el del huracán Ah, este va a ser complicado De encontrar el mejor Porque los huracanes No somos habituales Y cualquier cuerno Siete Treinta y siete Veintiocho Sesenta y... Ah, no, esto es un diente Veintiséis Y veintiocho El del planea tormentas es el mejor Vale, ahora De estos tres Tengo alguno En la cesta La gente del cielo Va a arrasar Valdora Yo no los entiendo O aquí Tengo más humos experimentales Que podrían ayudar En caso de... Esto lo puedo tirar Cuerno de planea tormenta Yo he matado varios Planea tormenta Y no... Me está diciendo Que no me he quedado Con los cuernos Ahora las rocas son polvo Voy a tener que matar uno Bueno, los planes de tormenta Son fáciles de matar Vale, ahora Es un poco de barranco pálido Los sesguas no nos ayudaron Cuando lo necesitábamos Lo tengo Ese sí que lo tengo Ahí está Raíz de árbol Arapu Alguna raíz aquí La raíz Y aquí Un poco Veo que Hugo Vuelve a ser el de antes Su esposa Se hacía animarlo Cuando se ponía triste Está para entregar Ah, esto El cesto comunitario Voy a entregar Un par de tonterías Que tengo encima Que no las quiero Esto no lo Esto tampoco Ni Esto no se puede No se puede entregar No sé por qué Vale Pues menos el junco Cuerno de planeatormentas Los planeatormentas Más raros Suelen aparecer Sobrevolvando Sus territorios Por lo general Sobre las montañas Flotantes Y las cimas De otras montañas Del bosque nublado Yo los he ido marcando Por ejemplo Aquí hay uno Voy a matar a este Oh, oh, oh Oh, oh Estás ahí Ahí está Ya, ya Oh, oh Oh, oh vale no ha sido una baja impecable pero es difícil de dar de darle en él en el punto débil para que sea una baja impecables vale ya tengo el cuerno para el mejor cuerno de 56 yo acabo de recoger es de 48 y que hay un poquito de diferencia para eso lo faltaría la raíz que se supone está aquí arriba y al lado pueden estar debajo de los árboles arapos vale pues vamos ya ah 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 Con esto, ¿verdad? ¿Por qué no se marcan? Son estos. Arbol faldero. Son estos. Tampoco. Estos no son. Vale, ¿con esto? Ese es ese, ese por ejemplo. Esta es nueva. Vale, me la voy a llevar porque es de la mejor calidad, así que... Esto sirve para... Ah, algo para la cabeza. Vale. Nada, este no. A ver si lo he leído mal. Las raíces de árbol más raras aparecen junto a la cascada que emerge desde el gigante lloroso. Este es el gigante lloroso, esto es una cascada, es la única que tiene que ser aquí. Y se supone que está debajo de los árboles. Vale. beres de árbol. ¿Por qué? No. 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 Y ahí sí, aquí sí que tiene. Pero, ¿serán buenos? No, ese no me vale. No, no. No se puede elegir entonces. Lo que es que más claro no puede ser. A no ser que esté abajo. Dice que aparecen junto a la cascada que emerge del gigante. Vale, puede que esté abajo. No viene. Me he aterrizado por aquí. Ahí está. ¡Vamos! ¡Ya, ya! Son un árbol. Y tiene raíces. Tiene una raíz. Palo no, la raíz. Son complicados a veces de encontrar en este juego, a marcarlo. Pues lo voy a recoger. Ya veré lo que es. Ahí. No. Eso no me vale. No la quiero. No. No. Y es el único que hay por aquí. El único. Ya. Estará de rechupete. Sí. Y es el único que hay por ahí. Parece que no tiene raíces. No, ninguna. ¿Se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Vale, a ver si aquí sí que hay. Tampoco tiene. 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 Allí hay raíces. Pero están muy lejos de la cascada, ¿verdad? Pues mira, son estos Justamente es este Y este de aquí, también los dos No, me voy a llevar los dos De 88, ya podría crear El Ese Ese arco, este arco Pues sé que la suma de todo No sé yo si 88 más A 51 Más 60 Menos igual que el que tengo, eh O peor Tiene que haber Mejores raíces o mejores juncos O mejores dientes Tiene que haberlo sumado antes, ¿no? A ver Esto me hace 111 Más 88 No, es un poquito mejor Que el que tengo Ya que es un poquito mejor A ver, mesa de fabricación ¿Dónde estás? Aquí Arco largo, ¿no? Arco pesado Está 187 187 No, es peor Que el que tengo 189 189 Pero Pero es que me da más cosas Pero es que me da más cosas Yo creo que este es mejor, eh A ver Te da un 20% de disparo El tiempo El tiempo se reduce Un 20% del disparo Igual que el otro Eso los dos lo comparten Recuperas un 10% de salud Tras matar a un enemigo Eso está muy bien Recuperas un 15% de energía Tras matar a un enemigo Eso también está bien Y además Y además un 10% de daño Yo creo que este es mejor El que acabo de hacer Es un poquito mejor Aunque dé dos puntos menos De daño Vale, ¿qué otra cosa puede ser interesante Fabricar Equipo, por ejemplo La diadema De 215 de daño Yo tengo una diadema ahora De 168 No está mal la que tengo No está mal la que tengo El peto Sí que está bien Pero hay que sumar Hay que estar sumando Antes de hacerlo Para saber si Si merece la pena No merece la pena Vale, para eso habría que Por ejemplo En el peto 244 sería Jusgo de vereda Cualquier diente Una piña de pino Silvestre Me da 83 No está mal Voy a fijarlo 83 Más Cualquier diente Yo tengo un diente Ahora ya A ver cuál es el mejor diente 95 El de Tanator El de Tanator Es el mejor Que me da 95 Cualquier Cualquier Tanator Tanto este Como el Tanator De piñascal Cualquiera de los dos Me vale Piña de pino silvestre Piña de pino silvestre 36 Más 35 Más 83 Es mejor Es mejor Bastante mejor Que el que tengo Que podría ir a buscar Por ejemplo Musgo de vereda Musgo de vereda El mejor Está En las grandes Enredaderas Bueno Primero Voy a volver otra vez Al A la sondonada Y voy a ver Si algo de esto Lo tengo ya Algún día Me gustaría ver Una cometa A ver Siempre se me olvida Donde tengo Abajo Me parece A ver Donde está Ahí El alijo Está aquí Voy a dejar El arco Voy a dejar La raíz Esto también Lo dejo Lo dejo Tengo cuero grueso de Thanator. Y el diente. El diente de Thanator. El máximo es de 95. Yo tengo aquí uno. 83. Está lejos, eh. Tengo más humos experimentales que podrían ayudar en caso de unir fuerzas. No sé si intentar matar uno y intentar llegar al 95 porque 83 es el mínimo. Y el que yo tengo es el mínimo. Intentarlo. Y los otros dos no lo tengo. Piña. No tengo ni piña. De roca flotante tengo. De roca flotante es el único músculo que tengo. Moratado también. Piña no, ya no tengo ninguna. Voy a buscar. Voy a probar. Vale, las mejores piñas están en el corazón del bosque nublado de los arcos. Aquí. En los picos del flagelo del gigante. O sea, por aquí arriba. O eso me han contado. Rinella está tomando las riendas, ¿verdad? Por aquí no, 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 esto entra. No se cierra. No se cierra. No se cierra. No se cierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a seguir subiendo a ver si están realmente arriba del todo. Arriba, arriba no hay. ¡Venga, va! ¡Woohoo! ¡A que los pinos no se marcan! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Yah! ¡Woohoo! 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 Ya verás que los pinos parece que no se marcan. ¡Woohoo! 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 Tampoco sé si están por el suelo o pegados por ejemplo al árbol. ¡Woohoo! 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 ¡No! ¡Yup! 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 mira esos son mejores otro ese me vale y ahora se pone a llover cuando los mejores están hay que recogerlos en seco genial 63 y habrá otro por aquí por si me hace falta usarlo para fabricar otra cosa ya que estoy aquí me llevo un par de ellos de por ejemplo este no este si vale el musgo de vereda ahora mejor calidad con lluvia vale los más raros están en las grandes enredaderas que hay por encima del gran pantano pétreo es este pantano el musgo de vereda ya eso está suelto el musgo está suelto no está dentro de una flor no está dentro de una flor ni nada no está dentro de una flor ni nada no está dentro de una flor ni nada Son éstas, ésta por ejemplo, ésta me vale. Ahí, ahí, era ahí. A veces es complicado. Ahí ya dejó de llover, justo en el momento dejó de llover. Ya no es de la mejor calidad. Pero bueno, me voy a llevar otra más. Ahí es, ésta es, ¿verdad? No, busco de nube azul, mucha no me vale. Ah, es que ésta tampoco es. Me la llevo por si acaso, pero ésta tampoco es. Ni siquiera he mirado cómo se llama. Simplemente he dicho, ésta misma. Pero no. Nube azul, no, las de nube azul no son. Tienen que estar en las herraderas. No, 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 no Este Este si Pero este no me sirve No es de la mejor calidad Vale, pues esta enredadera no me vale Habría que probar con otra Por ejemplo, esta que está aquí Aterrizar aquí y probar con todas estas ¡Viva! 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 ¡Yup! Vale. Casi mejor calidad que la anterior, pero no sirve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que tiene que ser aquí. Encima del gran pantano. Vale, voy a probar, por ejemplo, aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 la otra por aquí cerca para que me da esta por ejemplo ahí flotando hay otra me caeré, me caeré me voy a caer, ya verás como en cuanto recoja esto, se cae, no ah, pero ni siquiera miré si valía la pena o no, no vale la pena, esto no me sirve tampoco por si acaso por si acaso me hace falta, tres, con tres yo creo que es suficiente vale, lo que yo quería fabricar era peto, verdad no, ah, es que falta, sí, sí, era un peto, pero me falta cualquier diente diente de Tannator, vamos a buscar los dientes de Tannator a ver si pilló uno bueno vale, solo aparecen cerca del río Mentor, al sur de los, lo de siempre, sí estos están, los bichos están aquí y aquí no está el Tannator bestia este aquí a ver si lo mato y me da uno bueno el problema es que para, para, a ver no, no dice que, no dice que para recoger el mejor hace falta darle en el punto débil teóricamente no hace falta que puede que sí, que quiero, espérate, creo que todos los animales son así creo que todos los animales tienen que matarlos de manera eficaz dando en el punto débil para recoger los mejores objetos, lo que sea vale, a ver, dónde está por ahí no, 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 no eso apareció es baja impecable no y clemente no o sea esto por esto no va a ser lo mejor pero bueno por eso el diente de tan otro que tenía de 83 es porque es muy difícil pero ahora tengo otro ahora sí puedo ir a construir por ejemplo aquí el peto y me sobrará un par de dientes por si hace falta para otra cosa esto este 120 mínimo 244 máximo de más de más este 224 es decir que lo mejora lo que tengo me pasa de 160 a 224 más un 16 por ciento de bonificación de salud más un 3 por ciento de resistencia a distancia más un 15 por ciento de vigor de y gran y además curación eficaz el coste de energía de restaurar la salud se reduce en un 30 por ciento mucho mejor este sí merece la pena de que más algo que sea bueno por ejemplo a diadema de 215 está en un 50 por ciento de es esta, bueno, son diferentes es que son diferentes esta es mejor porque mínimo 174 y máximo 215 hasta que el mínimo es mejor que lo que yo tengo voy a intentar hacer ese sería y además arentú concha de gema de bar tengo que ir a a mirar a ver si tengo algo de esto no sé si tardo más tardo más en ir a buscarlo estar buscando a ver si los tengo dentro de dentro del inventario piña de orquídea de roca mira tanto la concha de gema de barro como la piña de orquídea están en el mismo sitio están en el lago entrampado al nordeste del bosque nublado vamos lago entrampado ¿dónde estaba antes? no pero ya he ido ahí vale, pues entonces aquí tengo que buscar las conchas están en la parte superior de los hongos apiñados lo que no dice es que esté arriba ni abajo en cualquier sitio del lago mira ahí justo ahí había una orquídea de roca pero eso no me vale antes era más sentío no 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 ¡Ya! ¡Ya! Vale, estos son los hongos que necesito. Tengo que buscarla. Me vale. ¡Van allí! Me atacan. Y ahora me atacan a los soldados, ya verás. Que son pesados estos bichos. Vale, a ver si lo puedo hacer. Bajarme de lican. ¡Ya! ¡Listo y a punto! ¡Avanzo! Veneno, los soldados, los bichos No se ha quedado arriba No me vale Vale, y la piña está en la orquídea de roca No veo ninguna por aquí, a ver si puedo marcar la orquídea No se pueden fijar, bueno, a lo mejor es porque... porque no hay más espacio, claro Vale, vamos a ir uno por uno Esto ya lo miré Vale, puede que estén por este lado, o por este Y este también lo mire Uy, ese es mejor Ese me vale Este me vale Perfecto Este también me vale Vale, esto ya no puede ser de mejor calidad Vale, otro más, por si acaso Y ahora voy a buscar... voy a fijar la orquídea Va a ser más fácil así Ahí hay una Orquídea de roca, pero es verde, no me vale Están en el suelo Ahí hay otra y ahí hay otra Así es mucho más fácil cuando puedes fijar el árbol entero Esta no tiene nada A no ser que haya que golpearle No, 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 es que están abiertas así Sirve Uy, casi mejor calidad, pero tampoco sirve No hay otras No hay otra No es pica, campana Oh, no te subas A veces hace cosas Vale, parece que por esta zona no hay ninguna orquídea Una sola Vale, las únicas que he encontrado No eran de la calidad que yo quería Y alguna tiene que haber, me imagino Me imagino que cuando te dicen En esta zona hay Es que tiene que haber al menos una Pero las que encontré antes ya no las... Ahí está, ahí hay una No, no me vale Contré varias Ahí hay otra Estas son las que vi antes, ¿no? Esta es la que estaba vacía Estas son las que están bien También También No vale ninguna Esa es verde Tampoco me vale Debe de ser el sitio Ah, mira Una de las fotos La foto 8 A ver Esta Debería ver si el científico... Ah, no Ah, sí, sí Es una de las 8 Es una de las de... En busca del hogar Parte 8 Ahora dice Debería ver si el científico de la RDA Dejó algo por ahí Luego haré Lo de las orquídeas Vale, supongo que será Una página del cómic Mágina 8 del cómic Tiene tu nombre escrito Pría ¿Cómo? Tu nombre Garabateado en un margen Qué cosa más rara Pues no conozco a ese tío Que yo sepa Siete ¡No! Dos Siete Pes ache Cíc Los pocos que tienen piña, no me valen. Tampoco. Pero me estoy alejando demasiado ya del... del lago. Se supone que es donde están las mejores, pero no. Tampoco. Vale, voy a leer otra vez. Aparece las mejores en el pinar hermanado cerca del yacimiento del río Ferd... No, esto no es. No, estas son las cortezas. No, es esta. En el bioma del peñascal del bosque nublado. Supongo que estaré en el... Vamos a probar, pero... El bioma del peñascal es aquí. Y las más raras suelen aparecer por encima del lago entrampado. En el nordeste del bosque nublado, por encima del bosque entrampado. El bosque no del lago. Este es el lago. Por encima. Se refiere donde estoy ahora. Tampoco que estén las mejores que digamos. Tampoco. No... Nuna. No. No... No. 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 Te voy a ir al sur. Y ahora se pone a llover. Ya verás como las mejores son en seco. Pues sí, con el seco. No voy a conseguir la mejor. No, no tiene. Tienes que encontrar una que tenga una piña. Y encima que sea de la mejor calidad. Tienes que encontrar una piña. No ser que estén por aquí arriba. Una otra, por encima. Ya verás como van a estar ahí. No. 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 Tengo que subir ahí arriba Ahí no voy a llegar En marcha, Tormenta Ahí hay una Va a ser ahí Ah, no Pero hay Por lo menos hay Uy, casi Mejor calidad, venga A ver si encontramos una De la máxima calidad No Mira, un micron salvaje Me puedo acercar a él No No se puede Ese es Ese que está ahí Vale, ¿qué tengo que hacer? Golpearle Hay que sacarlo Hay que hacer algo ¿Qué hay que hacer? Y a ver Ahora me Miraba a liar Dice La orquídea roca La orquídea roca rara vez se abre Cuando lo hace revela una estructura cónica en su interior Bien, pues resulta que Esta me valdría Pero como no está abierta Pues no puedo Tampoco me vale No he encontrado una Y encima está cerrada Venga ya Pero se ha abierto Se acaba de abrir Inmaculada y seca Y encima dejó de llover Así que es la mejor Que puedo tener Y Iba a buscar otra Pero es que yo creo Que no voy a encontrar otra La única que he encontrado La única que he encontrado Bueno, voy a dejarlo Y ahora Faltaría corteza de pino de nube Las mejores están en el bioma Del pinar hermanado Cerca del yacimiento Del río fértil En el norte Del bosque nublado Uff Ese me da a mí que Toma pinar hermanado Ah, mira aquí Cerca del yacimiento Del río fértil A ver Ah, mira Pero sí ¿Dónde estoy ahora? En las piedras cayentes Del norte Piedras cayentes Lo del río fértil Sí Es este río Que está aquí Vale Voy en el yacimiento A lo mejor Encuentro de esas piedras Vale Porque aquí no estará ¿Verdad? Aquí no voy a tener Voy a dejar un par de conchas La hombrera Que me acabo de quitar También la voy a dejar Esa de pino de nube Vamos a probar A ver Si acaso tenga alguna Va a ser que no Aparecen en los pinos de nube Eso sí los he visto A volar Dale, los pinos No los puedo marcar Pino de nube Abrir entrada No se pueden marcar Los pinos Vale Por aquí el problema Está en encontrar Las piedras cayentes Que no sé Si eso Lo puedo Usar aquí Pero a lo mejor Aquí sí Material Corteza Corteza de pino Solo te da Solo te da información De el bioma Nada más Ah, me faltaría eso Saber dónde están Esas piedras cayentes Porque el río fértil Empieza aquí Y será todo esto Hasta No sé si hasta las cataratas Vale Hasta ahí Límite Esto es el límite Del juego Hay algo que te asusta ¿Qué es lo que te asusta Ahí viene el bioma correcto? Sí ¿Sí? No El bioma correcto es este O sea que No es mucho ¿Qué puedo mirar? Bioma del pinar Hermanado Al norte Norte del bosque nublado ¿Qué es? Ah, mira Piedra Ah, que piedras cayentes Es una zona Es toda esta zona Vale, pues ya está Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Cerca del yacimiento Del río fértil En el bioma del Pinar hermanado Que es este Al norte De las piedras cayentes Que Es ahí Es justo ahí Tiene que ser Toda esta zona Tiene que haber algo Tiene que ser Vale, ahora el problema Es encontrar La corteza Porque aquí están Estos son los pinos de nube Ahí hay corteza Ese, mira Ese me vale No, no No, no te caigas Te resbalas Este me vale Bueno, espera Espera Y yo he supuesto Que es esta corteza Corteza de pino de nube Es esta Habrá que encontrar Justo el lugar Para arrancar Para arrancarlo Correctamente Ahí, justo ahí Perfecto Y a ver si encuentro otro Para llevarme Uno o dos más No No Tampoco Tampoco Anda, no me digas Que he tenido suerte Ya la primera He encontrado Sí, porque era Lo único que había En este árbol Este Este me vale Ahí Lo único que había ¡Suscríbete! 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 Ese sí. Yo creo que lo encontré. A ver, ¿sois ahí? Vale, ya no recuerdo qué es lo que iba a fabricar. Iba a fabricar la diadema, ¿verdad? Sí. Sí, la diadema. He dado 215, que es el máximo que tiene esta diadema. Que lo voy a cambiar de 168 de salud a 215. Y además 20% del favor del clan en misiones y actividades, eso ya no me hace falta. 15% de sigilo, 10% de energía y 15% de resistencia elemental. Mucho mejor que el que tenía. ¿Qué más podría hacer, por ejemplo? Aquí hay unas tobilleras de 200... Bueno, esta por ejemplo... Voy a fijar los materiales. Pero... A ver, aquí hay un... Sí, creo que hay aquí. A ver, primero voy a dejar la diadema, voy a dejar la corteza de pin... Necesito... Cuero ligero de Thanator del Peñascal. A ver si tengo eso. Eso no es. Tampoco. No. No me sirve ninguno. Tengo varios cueros, pero no el que necesito. Vale, piña de árbol faldero. No recogí alguna piña. Pino silvestre. Ahí no tengo Y aquí tampoco Y corteza de árbol carmesí Tengo de eso Pues tampoco voy a tener Ya verás No, tampoco Pues nada, tengo que buscarlos todos Vale, y Tampoco he mirado Realmente merece La pena 227, mínimo 182 a 227 Sí que merece La pena A ver, vamos a ver Zanator del Peñascal Están al sur del lago Entrampado En el centro de las piedras Como esto ya hemos estado Sur Lago entrampado al sur O sea, están por aquí He estado ahí antes ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ya! Vale, el Thanator lo puedo... pero ligero. No sé si puedo... a una... Thanator, a ver si lo puedo enganchar. El Thanator del Peñascal, ¿no? Es este. Vale, yo creo que así será más fácil. Lo complicado va a ser intentar conseguir la mejor calidad, que eso va a estar muy, muy complicado. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ya! 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 O sea que ha venido eso, pero bueno. Si tú lo dices. ¡Ya! 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 Creo que está aquí. A ver... de los que yo estoy marcando en el mapa... de los que yo estoy marcando en el mapa... ¿Por eso es de quién? ¿Por eso es de quién? Si esto ya está... Ya destruí todo. No hay nadie. Como suene la alarma ya es lo que me faltaba. ¡Ya! 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 Se supone que esto está abandonado. ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado, tenemos compañía! ¡Cuidado, tenemos! ¡Cuidado, tenemos! ¡Por ahí! ¡Cuidado, tenemos! ¡Cuidado, tenemos! ¡Cuidado, tenemos! ¡Cuidado, tenemos! ¡Cuidado, tenemos! ¡Ah, pues lo voy a dejar, eh! No lo voy a encontrar. No me quedaba eso. Bueno, lo guardaré y ya lo intentaré más adelante. ¡Cuidado, tenemos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tenemos! ¡P Douais! el peto lo hice el peto lo hice la faja esta de esta de 256 de salud cualquier fibra, cualquier diente y cualquier piña, vamos a ver si tengo ya guardado claro, cualquier, cualquiera no me vale tiene que ser la mejor fibra a ver la mejor fibra 40 63 45 40 y 83 esta fibra de flor de niebla 83 puedo fijar la flor así que voy a ir primero por ahí bueno, bueno, espera espérate, no vaya a ser que ya tenga algo por eso vale vale esta no, fibra de cardo pluvial y es de 63 y el que estoy buscando es de 83 no me va no tengo vale, voy a ir a buscar están, lo mejor está en el pantado hastiado al norte del bosque al pantano hastiado qué pantano es ese al norte dice algo de bioma, cerca del agua del bioma de la ciénaga vajía al norte del bosque nublado al norte no veo esa parte con el agua de la ciencia y si quiere el bioma vale, si está al norte voy a mirar por aquí si estuviera por aquí diría al noreste así que vamos a fijarnos en toda esta zona los biomas ese bioma no me suena bioma de la ciena cabajía tiene que ser creo que tiene que ser por aquí esto parece un pantano todo esto parece un pantano ha, 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 ha no, 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 no hay una espiga campana ahí dentro y es una cueva necesitaba una zeta, ¿verdad? que solo estaban en las cuevas y al final no las conseguí puede que por aquí haya alguna no hay ni una ayuda, ayuda ¡oh! 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 ¡há! ¡há! vale voy a ir por aquí ahora a ver esta parte no es ninguno de los dos biomas coincide bioma del paraje del gigante y bioma de la espersura escarlata ninguno de los dos no se vale ninguno ya ya no, límite hay algo que... límite del juego no, no, no es el límite lo que pasa es que está el veneno ahí a ver si el pantano es eso no, no creo otro bioma diferente vale primero hay que salir de de la niebla esta venenosa tormenta ¿no quieres ir por ahí? ¿no quieres ir por ahí? ¡ah! 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 tampoco creo porque si todo lo de alrededor es el bioma del paraje del gigante dudo mucho que del centro ¡ay! ¡ah! ¡mira! ¡mira! ¿dónde está el bioma? es este bioma de la hacienda vajía es ese míralo pues están ahí va a estar ahí el bioma del lago entrampado pero ¿dónde dice algo de el pantano hastiado? no veo ningún pantano también dudo que sea ahí aunque el bioma coincide tiene que ser en ese pantano específico las que yo estoy buscando a ver ya sabe ¡A volar! ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! Mira, es este el pantano. Ahora aparece el texto. Es esto. Es aquí. Vale, pues voy a buscar. A ver. Vibra de nenúfar nublado. Y yo estoy buscando flor de niebla. No es lo mismo. Ah, es que es ahí. Ahí es la flor de niebla donde estoy buscando. Pero claro, no es la misma fibra, ¿eh? ¿Vibra de nenúfar? No, no es lo mismo. No es lo mismo. La flor de niebla... ...el nenúfar. Vale, pero tiene que estar por aquí. Ahí está. Es ese. Eso es lo que estoy buscando. Esta no. Pero esta sí. Y no está abierta. ¡Eh! ¡Ábrete! Y esta tampoco está abierta. Pero es esto lo que estoy buscando. Están todas cerradas. Vale, ¿habrá alguna manera de hacer que se abran? Una flor que cuando cae una niebla espesa se abre. Vale, tiene que haber niebla. Solo puedes recoger la fibra cuando hay niebla. Está nublado, pero no es lo mismo que haya niebla. Mierda. Llegao, ¿no? Vale, voy a dejar puesto aquí... Una flor... en blanco, por ejemplo. A ver si me acuerdo. Cuando haya niebla tendría que venir aquí. No moleste. No. 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 Vale. No me sirve. Era lo demás. Cualquier diente, cualquier fibra, cualquier diente, cualquier piña, cualquier diente. Eso no tenía, ah, los dientes no serán los de los Thanator, ¿verdad? 95, sí. Son los Thanator, pero bueno, cualquier Thanator me vale, cualquiera de los dos. Vale, entonces, ¿por qué estaba buscando Thanator del Peñascal si el diente? Ah, porque creo que lo que quería fabricar me especificaba que fuera ese, ese diente. Sin embargo, ahora, cuando puedo elegir cualquier diente, cualquier Thanator me valdría. Y yo sé que hay Thanator. Aquí creo que hay uno, ¿no? O donde siempre, donde siempre voy. Aquí. No sé si tengo algún diente de eso. qué es la diente de aquí mismo. me lo dejo porque mientras no pueda conseguir la fibra voy a dejar el diente entonces sé que el diente lo tengo me faltaría cualquier piña, ¿cuál es la mejor piña? este también tengo, ¿verdad? 66 66, todas son 66, cualquier piña buena me valdría, por ejemplo esta de 63 pues me faltaría solamente la fibra y y y y y y y vale, voy a dejar ya de fabricar, ya lo intentaré más adelante de acuerdo, de por dónde iba vale, podría hacer, por ejemplo alguna misión ¿qué me faltaba del arco este? rama de árbol tornasolado, voy a fijar los materiales, para, sólo para recordar a ver qué me quedaba rama de árbol tornasolado, eso lo tengo fibra vegetal de alga de charca sombría fibra vegetal de alga de charca sombría tampoco y cuerno de cabeza de martillo ese sí lo tengo lo que me quedaría es esto fuera fibra vegetal de alga de charca sombría ah, lo de las montañas, dice, pero este yo lo conseguí, ¿verdad? está en los vuelvos de la tranquilidad bajo las montañas flotantes, es verdad que no me no encontré dónde era eso vale, puedo ver bien esto Pues tampoco puedo ver. Vamos a ver si alga... Alga de charca sombría. Así me dice el bioma. No. Sí, el cañón del Pilar. Este que está en el cañón. El bioma del cañón del Pilar en las llanuras altas. Y aquí. Y aquí. Y aquí también. Y aquí también. No me faltaría encontrar dónde está. Las montañas flotantes. ¿Puede ser por aquí? Pero es que aquí los nombres no aparecen. No es tan fácil que aparezcan los nombres aquí. O sea, por ejemplo, aquí hay una estación laboratoria. Vale, voy a probar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya, ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dote me está hecho. ¡Ya! ¡Woohoo! Están dentro de los bulbos Uy, esa es de mejor calidad Esto no, ya está empeorando la cosa Ya, retoño, retoño Tres retoños juntos Tampoco, ya está empeorando la calidad aquí Ya! Ya está empeorando la calidad aquí No he puesto ningún nombre nuevo Ya está empeorando la calidad aquí 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 Vale, no sé si se refiere a esto A las montañas flotantes Bueno, probar No sé si he probado esta zona Vale, a ver si se refiere a esto A las montañas flotantes Vale, el bioma sí es En marcha, Tormenta Ya está empeorando la calidad aquí Ya está empeorando la calidad aquí Todos los que están aquí dentro Son de calidad media No está mal Todos Son de calidad Conillosa Conillosa Son Dataku Son de calidad Son de calidad Son de calidad Son de calidad Entreления Son de calidad ¡Gracias! Pero no No está mal el sitio Hay mucho de calidad media Pero No me valen Vale, me estoy saliendo del bioma Así que aquí no hay ¡Gracias! Gracias Vale, puedo ir a hacer la misión principal Que es Una debilidad oculta La resistencia ha descubierto Los planes de Mercer para la frontera occidental Reúnete con la resistencia En el centro de mando Todo el mundo se ha reunido en torno a la Olomesa Pues vamos por ahí No, en serio Si pones Las manos sobre el musgo Puedes el mismo Como si hubiera Pandora languidece en sus manos Manchadas No creía que Mercer La próxima excavación de Mercer Destruirá mucha tierra ¿Y a qué esperamos? Echemos a Fajo sus puertas Y saquemos de su escondite Y saquemos de su escondite a ese honfrecío La base de Mercer Es impenetrable Nuestros y Kran atacarán desde arriba ¿Veis estas torretas? Nos barrerían del cielo ¿Queréis decir que no sentirían el golpe De un fiero ataque de los Zeswa? Mi pueblo Saffe Que es pasar adversidades solo La unión hace la fuerza No podemos atacar la base de Mercer directamente Pero su fuerza esconde grandes debilidades ¿Priya? Mercer no ha estado perdiendo el tiempo ¿Veis esos sensores? Es un sistema de defensa mediante sonar Suena terrible y lo es Pero fijaos Emplea una conexión no segura Es un punto débil Qué tontería, ¿no? Porque si alguien sube Y los toquetea Alex los hackeará Desde un lugar cercano Y podremos desactivar la perforadora Ya los había visto Puedo hacerlo Volaremos contigo Gracias Pero Con esos sensores Cuantos menos mejor ¿Y si fracasas? Preparaos para atacar Vale, por eso había algunos globos Que yo no podía destruir Va a ser un vuelo largo Prepara a tu ikrán Encuentra el sensor de la RDA En el cielo sobre el cañón Que hay al sureste de la incisión ¿Qué es lo que tengas que hacer? ¿Qué es lo que te hagas? Alex los veo he llegado a los sensores excelente es el remate en la parte superior del sensor tiene una chapa protectora, si la eliminas tendré acceso es ese ruido es el globo, suena así vale, supongo, no sé si habrá que destruirlo o hackearlo, que hay que hacer a base de puñetazo, mira si, en espera, tengo la señal, intentaré acceder desde el SIN, no te alejes del dispositivo espero que funcione tiene que hacerlo y lo hará, estoy seguro no te alejes del sensor, vale, seguramente me atacarán, ¿verdad? no, nadie me ataca, voy a tener que ir aquí seguro estoy dentro, vale, al siguiente globo el siguiente será este, el que está aquí, ¿verdad? yo otra vez, ¿ves esa monstruosa torre de radio? escondí ahí la munición, pensé que sería buen sitio voy a estar el próximo sensor en el cielo cerca de donde desemboca el río Silente esto a precio de EIWA ¿qué es este sitio? ¡a volar! esto es lo que me ha dicho de las municiones, ¿verdad? esto es aquí y esto es para recargar tengo todo está todo aquí hay una espiga campana está muy abajo ¿cuántos puntos tengo? casi dos mil puntos ya dos mil puntos de vida lo siguiente es ir ahí ¡ya, ya! ¡en el segundo! ¡estupendo! ¡cárgate los sensores de la RDA! ¡cuidado! ¡hay enemigos! vale, espera casi lo tengo ¡No! ¡Lo tengo! ¡A por el siguiente! Ve hasta los últimos sensores cerca de la antena del acantilado al noroeste del bosque sombrío. Vale, ¿dónde está? Ahí. Estoy en el siguiente grupo. Vale, esto ya lo hice. Ya me acuerdo de este sitio, ya decía yo. Bueno, esto tiene que ser de una misión. Efectivamente, es de una misión. Vale, ¿por qué me están disparando? Se supone... Se supone que los misiles... Estos son antiaéreos, ¿no? Mira, he gastado aquí los botiquines. A ver, ¿dónde estás? Ahí estás. Vale, no sé si esto estará hecho... O tengo que repetirlo otra vez. Abri a la puerta. Ya está todo. Me lo he llevado todo. Me lo he llevado todo. Hay que destruir la cubierta protectora... A las dos cubiertas. Esta es una. Y la otra ya la hice antes. Volvemos al lío. Espera. No te alejes del sensor. Mientras tanto, puedo ir haciendo que Likram venga. Porque si no, no puedo salir de aquí. A ver, espera. Algo va mal. ¿Cómo no? No. No. Han tomado el control. Me han echado de la red. Mira, los globos ya no sirven. Alguien lo hace manualmente. ¿Dónde? Desde la torre de control, supongo. Saca quien sea del sistema. Pero seguro que ya sabrán que estás de camino. Probablemente habrán clausurado la instalación. Que no te vean. ¿Me oyes? Ten cuidado. Huele hasta la estación de defensa aérea. Sobre el cañón sudeste de la incisión. Vamos. Oh, no. No, en gran limón. Por el tipo de desastres. No, que no hay que ira. No, no hay que ira. Vale, voy a aterrizar aquí o el que estará lleno de antiaéreo. Alex, tenías razón. Estoy en la instalación, pero está cerrado. Pues vamos a abrirla. El cierre será electrónico, ¿no? Si ves un generador, desconectalo. Vale, destruye los cierres para entrar en el edificio de la RDA. Los cierres están en la zanja de mantenimiento bajo la puerta del edificio. A ver cómo entro. Ah, pues con la zeta esta, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No queda mucha gente. Se ha muerto. Se ha muerto. Los dos se han muerto. Se han matado uno a otro. Pero qué tontos son. Los dos se han muerto. Alex, no puedo pasar por aquí. Creo que el agua está electrificada. ¿Ves algún generador potente cerca? El agua está electrificada. Sale este tubo hacia nada. Hay otro tubo que salga. Ahí salen tres tuberías. Van para allá. Esto no es. Vale, sin corriente. Ahora los cierres. Sin energía. Podrás reventarlo sin problema. ¿Quieres que me metan en el agua? Ah, es que va por aquí. Ya está. Los dos cierres. Saqué el edificio principal. El panel de control está cerca de la puerta. No. 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 Encuentra la sala de control Por aquí Tras lo que habrán sido vuestros mejores esfuerzos Tenemos intrusos en el recinto Trausuradlo y sellad las plantas superiores ¡Dale! ¡No se preparo! ¿Esa voz? Parecía... ¿Crees que está aquí? Si está, se encontrará en la sala de control Voy para allá Espera... No sabes qué te vas a encontrar Tendré cuidado A lo mejor es una trampa Para un momento, por favor Puede que esté esperándote Ya sabes de qué escapar No puedo perder a nadie más Eso no va a pasar Estaré bien No puedes prometerlo Tenemos que parar esto Yo iré por los conductos Lo pillaremos por sorpresa, ¿vale? Ya no hay marcha atrás Vale, la sala de control ¿Dónde puede estar? Oye, la sala de control ¡Dog mangera! ¡Oh, no hay星 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9 ghost No hay una adversa Oye, si habías que desplacarme Pone mantenimiento, pero no pone sala de control. Ahí no. Aquí, sí, se puede entrar por aquí y por aquí ahora. Y además de cazador. Es peor que la que tengo. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Qué bonito! Por fin, la reunión familiar con la que todos soñábamos. ¿Por qué lo ayudas? ¿Por qué aún te importa lo que piensa? Taylan es listo y vio que llevabas las de perder. ¿Qué haces? ¡No, por favor! Ha sido una enorme decepción. Tu hermana tenía más sangre. Dijo que no habría heridos. Ha muerto gente, Taylan. Creía que éramos familia. Dijo, yo solo quería que la lucha parase. Me da igual lo que quisieras. Y a Mercer también. Nunca serás uno de ellos. No hay salida. No hay salida. No hay salida. No hay salida. ¡Déjeselo a los mayores, Taylan! ¡Vamos! Me ha dado algo. Me ha dado algo. Vale, ayuda a los hackers de la resistencia a ocultarse en el aprecio de Ewa al sudeste de la incisión. Vale, o sea, lo primero es salir de aquí. Vale, o sea, lo primero es salir de aquí. Es que no sé si me voy a matar, porque el Ikran está en el suelo. Está en el suelo, no le da tiempo. A ver si aterriza aquí en la plataforma. Sí. En marcha, Tormenta. Vale, tengo que ir aquí. Los tenemos encima, ¿me escuchas? Ya casi estoy. ¡Que no os vean! Nos ocultamos tras una cascada, pero cada vez están más cerca. ¡Corre, por favor! ¿Estás cerca? ¡Aquí somos presa fácil! ¡Oigo a los soldados fuera de la cueva! ¡Ey! ¡No he acabado contigo! ¡Ey! ¡No he acabado contigo! ¡Ey! ¡No he acabado contigo! ¡Vamos! ¡No he acabado contigo! ¡No he acabado contigo! ¡No he acabado contigo! ¡Suscríbete! ¿Qué está disparando este? ¿Quieres probar un poco? Un camaleón acechador ¿Tengo que abrir? ¿Pero se abre por el otro lado? ¿De dónde ha salido este? Todo está muy tranquilo ¿Estás bien? ¿Quieres que salgamos? Habla con Alex y con Anka en la cueva Vale, ya está abierto Justo a tiempo, un poco más y... Ha sido un milagro Y para nada al final ¿Sacasteis algo del hackeo? Nada de nada ¿Y ahora qué? Estamos jodidos, ¿verdad? Esa perforadora va a taladrar Pandora Hora de hacer las maletas No, los datos que nos acaban de dar Encontré algo en la sala de control Que podría ser útil Bueno, no lo encontraste Te lo han dado Me la dio Taylan ¿Taylan? ¿Estaba allí? Sabía que tramaba algo Pría dijo que escapó Tras el ataque de Mercer a la base ¿Esto lo hizo él? No quería que nadie saliera herido Estoy seguro Se fió de Mercer ¿Qué excusa es esa? Podría ser una trampa Un rastreador Nos quedamos sin opciones Y tampoco es que lo hayamos hecho todo bien Hubo un tiempo en que también confiábamos en la RDA La guerra se ríe de todos ¿No? Le diré a Pría que la revise Quizá no hayamos perdido el tiempo del todo Espera junto a la hoguera A que Pría analice los datos de Taylan ¿Toda qué hoguera? Ojalá me estuviera viendo papá Bueno Seguiría odiándolo Qué hoguera Nunca he visto nada tan hermoso y aterrador al mismo tiempo Ah, esta hoguera No la había visto Hay que... Vale, a ver Espera junto a la hoguera No dice que haya que pasar el tiempo Sí Voy a hacer pasar el tiempo A ver si es eso lo que hay que hacer No ya no No le tra preventing a veces No le traian la pregunta Y que se sumi de esas sobrenen No la host